No sé cómo, cómo decirle lo apenada que es tu hija. Perdóname, por favor, por la imprudencia que cometí. Puse en riesgo tu vida. No se preocupe. Ya pasó y afortunadamente todo está bien. Siéntense, te sirvo un vasito con agua, mamá. Sí, hijo. Quiero aprovechar para pedirle un favor. Y yo otro. Claro. Háblame de tú. Muy bien. Lo que tú quieras, dime. Eh, quiero ver si... si mañana me puedes ayudar a vestirme de novia. Me hubiera encantado que... Yo no tuve nada que ver. Que mi mamá obviamente lo hiciera, pero qué mejor sustituto para hacerlo que tú. Pues, es una grata sorpresa. Será un honor. Muchas gracias. 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 Gracias.